Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Eva Francés, esto es H.O. Francés y hoy estoy de pie con mi mano porque voy a hacer un vlog, por lo que habéis podido ver en el título del vídeo. Hoy voy a estar... Bueno, hoy... Para mí hoy es noviembre porque bueno, este va a ser un vlog un poco largo. Os explico la cuestión. Creo que esta situación ya os la expliqué más o menos por encima en un haul que hice en noviembre, que os lo dejaré por aquí. Lo que pasaba era que yo tenía un romance favorito. Leo bastante romance y bueno, siempre que alguien me pide recomendación pues yo siempre recomendaba como los mismos tres, ¿no? Beach Read, Piso para Dos y The Unhoney Mooners o Una luna sin miel en español. Y bueno, pues para mí Una luna sin miel fue como el libro que me precipitó a amar el romance. Entonces yo estaba súper emocionada, siempre lo recomendaba a todo el mundo. Pero bueno, pues he perdido un poco esas ganas de seguir recomendando este libro porque estas autoras, que son dos, Cristina y Lauren, subieron varias historias a su Instagram mostrándose a favor de Israel en la guerra y el genocidio que está ocurriendo por parte del Estado de Israel hacia la ciudadanía palestina. Yo no estoy de acuerdo y soy una persona que está bastante y bastante movilizada en el aspecto político y social. Entonces yo decidí no recomendar más ese libro y no leer más a esas autoras. Y por tanto como que estoy un poco en desamparo de nuevo libro de romance favorito, ¿no? En plan, ya tengo dos, me falta como el tercero que siempre recomende a alguien, ¿no? Entonces aquí entra el objetivo de este blog. El objetivo de este vídeo es básicamente mostraros cómo me voy leyendo y voy descubriendo cuatro romances nuevos. He escogido cuatro. Pues bueno, a ver si entre esos cuatro conozco o descubro mi nuevo romance favorito, aparte de Beach Read y Piso para Dos. El primero que tengo aquí apuntado es Teacher of the Year. Básicamente este libro es un romance LGTB, en concreto aquiliano. No sé si los dos son homosexuales o hay alguno B o whatever. Pero bueno, la cosa es que es entre un hombre y otro hombre. No sé si va sobre dos profesores o un profesor y un padre de un alumno o algo así. Descubriremos más cosas. Yo no sé mucho sobre estos libros. A mí este libro me llamó la atención por la portada. La verdad es que es preciosa. Y nada, pues veremos qué tal. El siguiente que me quiero leer es Ten Trends to seduce your best friend, que es un libro que me recomienda Hany, de Hany entre letras, que es una compañera mía de moderación. Creo que son friends to lovers, obviamente, porque es best friend. Supongo que son best friends to lovers. ¿De qué va? Pues no sé. Serán diez trends, en plan diez cosas. A lo mejor ella es influencer. No lo sé, no sé nada. O sea, simplemente sé que ella me lo recomienda, lo tengo en la lista. Así que el siguiente romance que quiero leer es Josh and Emma Make a Baby. Y básicamente va sobre embarazo, que no es un tema que a mí me guste mucho, pero sí que me gusta el tema de single parent. Entonces, como va un poco de eso, pues me intriga, ¿no? En plan no sé, no sé. Y por último acabamos con Kiss Her Once For Me, que es un libro de romance sáfico entre dos mujeres que, por lo que tengo entendido, es una chica que se lía con un tío y al final, o sea, ellos rompen, o simplemente fue un lío, y luego ella se enamora de su hermana, de la hermana de él. No lo tengo muy claro, pero bueno, la cosa es que es Sáficas, ¿ok? Y ya tenía un libro aquiliano, así que quería uno sáfico pues para un poco balancear la movida y a ver si por fin rompo la barrera moral que tengo de que aún no me ha gustado ningún romance sáfico, en plan no he conectado con ningún romance sáfico. Y nada, no me voy a alargar mucho más, veremos a ver cuando subo este vídeo, pues ya es que me habré acabado los cuatro y esperemos que yo haya encontrado una nueva obsesión de romance. Nos vemos. Buenos días, disculpad esto. Yo creo que no se me da bien hacer vlogs, básicamente porque la mitad del tiempo de mi vida soy un desastre. En plan, no estoy para salir en cámara, o sea, me he tenido que recoger el pelo con una cinta porque mi flequillo hoy era... Ya llevo el 43% leído, voy a ir por el capítulo 15, y de momento mis pensamientos son los siguientes. Me parecen dos personajes muy cookies, me parece como un tema súper bonito, en plan, wow, te enamoras. En plan, el protagonista es un profesor de infantil y la nueva niña que viene en mitad del curso tiene un padre que es separado y de repente ese padre pues es súper guapo, tal no sé qué, y pues se juntan básicamente, ¿no? No sé cómo explicarlo, en plan, solamente tenemos el punto de vista del profesor, entonces no sabemos los sentimientos del otro chico cómo van evolucionando, entonces sí que sabemos que el protagonista siente una atracción evidente por el chico este, pero él está súper autoconvenciéndose de que ese tío, obviamente si tiene una hija, es que no le gustan los hombres, no sé qué, en plan, son amigos, ¿no? Pero también me falta un poco como de profundidad en cuanto a, o sea, hay un salto en el que primero no se conocen de nada a ya hablan por el móvil todos los días, en plan, por mensaje, ¿sabes? Y a mí me ha faltado un poco de contexto en ese sentido de cómo has llegado a forjar una relación con esta persona, aunque sea por texto, ¿sabes? Me falta un poco de contexto y de química porque sin esa química inicial, como no tenemos el punto de vista del otro chico, no podemos ver en qué momento o por qué el otro chico siente atracción por el protagonista, ¿no? Eso es lo único, o sea, por lo demás está súper cuqui, la escena de, dime, inicial de beso en la que como que los dos se juntan, en plan, lo típico que es como uno de los dos no sabe que el otro siente atracción porque cree que, o sea, porque no sabe que le gustan los hombres, entonces hay un momento de ven aquí, que te como la cara, y ese momento súper súper hot, en plan, no pasó nada sexual, seguramente besito, bueno, besito, besazo, pero era como, voy a seguir leyendo, tengo, siento que grabo poco de mí leyendo, pero es que no tengo trípode, entonces me veríais así, o sea, este sería el puff, así que se hace lo que se puede vestir, besitos. Buenas, aparezco por aquí para decir que ya me he acabado en libros de The Teacher of the Year. Me ha gustado bastante, en plan, si a mí me preguntan en plan, romances LGTB, uno de los que recomendaría sería este, porque es muy cuqui, pero me han faltado cosas, o sea, me han faltado cosas y me han fallado cosas. Es que me faltaba un poco de como contexto, como contexto de cómo llegan a ser amigos para que luego terminen juntándose, no sé, no, me ha faltado esa química, esa química romántica. La atracción física y sexual está ahí, o sea, está clarísima, ¿vale? O sea, hay como cinco escenas de sexo. No cinco, pero cuatro, sí. Eso le ha restado nota para mí, porque sinceramente a mí, o sea, me gusta que haya, pero con dos tengo más que suficiente. Cuando tiene tanto y tanto y tanto es como... Y todo el rato pensando, ay, sus labios, ay, su pene, y es como... Pestis. O sea, tendríais que estar pensando en otras cosas, porque el alcoholismo está bastante presente y es un tema que triguerea al protagonista, ¿vale? Y bueno, pues cosas que pasan que el protagonista le da un ataque de pánico al acordarse de su pasado con el alcoholismo y demás, y paniquea y se va, en plan, como que no quiere saber nada del chico este, ¿no? Del otro protagonista. Y están los dos como queriendo, en plan, como que volviendo a esa junta, están ahí en proceso de, oye, lo siento, ¿sabes? Y en vez de decir, oye, lo siento, pues se ponen a... a tener sexo como unos desquiciados, o sea, es increíble. Entre eso de la química del principio de cómo han llegado a hablarse tanto, el exceso de sexo, y que al final se me ha hecho bastante tedioso porque ha habido dos... o sea, no dos rupturas, pero dos momentos en los que los protagonistas como que han tenido un... un problemilla, ¿no? En plan de, uy, estamos a punto tal no sé qué. Uno en el 65% y el otro en el 85%. Yo entiendo que cuando juntas a la pareja tan pronto, porque a eso del 40-45% ya estaban juntos, bueno, juntos, ya habían tenido su primer beso y todo eso, pues yo entiendo que si no hay mucha más trama alrededor que explorar, pues lo puedas hacer. No me puedo creer que estén haciendo obras. Pues entiendo que quieras como poner problemas, porque así es como avanza la trama. La cuestión es que no me ha parecido que el libro no tuviera suficientes tramas secundarias que explorar. Igualmente me han gustado mucho los personajes, son súper humanos, me ha parecido súper cuqui el tema de la hija, todo el tema de la salud mental, pues eso, el alcoholismo, alcohólicos anónimos... Y estoy un poco triste porque era, yo creo, en el que más fe tenía de que me encantara. Pero bueno, seguiremos, seguiremos buscándolo. Bueno, hoy aprovecho mi descanso, estoy en medio de una clase, estoy en el descanso para supuestamente merendar, pero cosas que pasan, y vengo a actualizaros porque es que no he tenido otro momento en el día. Sé que no lo voy a tener más tarde, así que pues aprovecho ahora. Me he empezado, bueno, me lo empecé ayer por la noche, 10 trends to seduce your best friend. O sea, ayer leí como un 4, un 5%, y hoy he leído un 25%, o sea, voy por el 30%. Nada, os cuento más o menos de lo que me he enterado de lo que va al final, porque al final no son como best friends, eran clickbait. No son best friends, son kinda friends. Bueno, en fin, lo típico de que cuando tienes un grupo bastante grande de amigos, hay gente con la que te llevas más, hay gente con la que te llevas menos, pues este romance es entre dos personas que se llevan menos. De hecho, a la chica como que, siempre como que le pone muy nerviosa ese chico, y para ella es como, eso es que no lo soporto, y en realidad es que le gusta, pero nunca ha sentido la, sabes, nunca le ha puesto un nombre específico. Entonces, básicamente, ella es una influencer de ciencia, y para conseguir un trabajo tiene que conseguir X número de seguidores, y una, su compañera de piso le dice, pues deberías hacer trends en plan tiktoks, en plan chorras de bailecitos, cositas. Porque a ella también pues le gusta maquillarse, no sé qué. Entonces, como que le dice, ay, pues podrías hacer trends de estos de romance, en plan inventarte que tienes una pareja y estar ahí, ah, jaja, no sé qué. Como inventarse una historia de friends to lovers en medio de un tiktok, ¿no? Avanzamos y aparece este señor, ¿vale? Este señor que se supone que se odian los dos, en plan, no es que se odian, sino como que no se soportan mucho, en plan, solamente se llevan bien, o sea, solamente se soportan si están en compañía de otras personas, pero nunca han estado solos los dos, entonces es como un poco rarito. Me está pareciendo un poco cringy, en plan, me da mucho cringe, pero me está pareciendo muy refrescante, en plan, me está pareciendo súper entretenido, en plan, es que me lo estoy ventilando, o sea, y yo lo siento porque voy a vender a mi pareja, pero hoy ha venido a comer a mi casa y después de comer yo le he dicho, bestia, yo lo siento, pero yo voy a leer, ¿sabes? Y nos hemos puesto uno al lado del otro en la cama y ha decidido ponerse a leer conmigo y se ha quedado leyendo, él nunca ha leído un romance. Entonces, eso quiere decir que al menos está entretenido y al menos es lo suficientemente mamarracho como para que a él le parezca entretenido y le, pues eso, le pique la curiosidad, ¿no? Porque la verdad es que es muy mamarracho, muy mamarracho, pero bueno, me lo estoy pasando muy bien. No creo que este sea como mi romance favorito, pero sí que es verdad que si sigue así, lo he dicho, tengo, llevo un 30%, se puede cagar en cualquier momento. Si sigue así la cosa, es posible que sea uno de los que recomiende bastante. Pues eso, seguiremos informando. Uy, no sé por qué he hecho así, quería hacer así. Hola, bueno, estoy aquí con avestruz, mi plantita. Estoy haciendo pops diferentes para que sea esto más dinámico, pero mi habitación es muy pequeña, así que, pues bueno, hoy os ha tocado ver a mi planta y a mi cojín y mi pared blanca. Ya está. Vengo aquí básicamente a decir que ya me he acabado, creo que me he acabado en tres días o así, 10 trends to seduce your best friend. Y me ha gustado más que Teacher of the Year. No considero que sea como, wow, mi libro favorito, me muero, no sé qué, pero me ha gustado mucho más de lo que yo me pensaba, porque yo tenía... O sea, me habían dicho que era un libro cringe, pero era muy entretenido y tal, y yo, uy, miedo, ¿cómo que cringe? Al final sí que... O sea, sí que es cringe, porque sí que es cringe, pero es a la vez como muy realista, ¿sabes? En plan, las cosas que les pasan como que son locas, porque no son cosas que nos puedan pasar a ti y a mí, ¿sabes? Pero los problemas que hay entre la pareja, entre las amistades y tal, los problemas que tienen los propios personajes son superhumanos. O sea, son unos personajes que están muy bien construidos, pero igualmente da un poco de vergüenza ajena. Pero, por lo general, me ha gustado mucho. O sea, es un libro que, a pesar de que yo soy consciente de que no es un libro maravilloso o tal, no sé qué, porque tiene escenas bastante cringe y por eso no le puedo dar las cinco estrellas, pero me lo he pasado muy bien leyéndolo en la mayoría de las partes. Obviamente también hay partes que han sido como, por favor, o sea... Por ejemplo, el personaje masculino. En este libro sí que ha habido dos puntos de vista, cosa que me parece súper bien, aunque haya sido muy poquito porque creo que el chico ha tenido como ocho capítulos en total, pero bueno, algo es algo. ¿Qué pasa? Que los capítulos que narraba el chico, o sea, estaban escritos con su personalidad, ¿sabes? Y su personalidad es un poco extraña. Entonces me ha costado un poco ahí meterme. Pero bueno, ha estado muy bien. A mí me ha gustado mucho, lo recomendaré, pero no sé si está en mi top, o sea, en mi top tres, en plan. No es mi nuevo libro de romance favorito, sino que maybe top diez está por ahí. Lo puedo recomendar si alguien está en un bloqueo lector, si alguien quiere leer algo ligerito y rapidito, pues está muy bien. El cringe ese es lo que... El cringe y el epílogo y la forma en la que se expresa el personaje masculino. Esas tres cosas han sido las que le han hecho bajar un punto, porque creo que le voy a poner un cuatro. Así que, pues nada. De momento, primero 10 trends to seduce your best friend y después teacher of the year. Buenas, buenas. Hago un inciso por aquí. Hoy es 19 de diciembre. Mañana, 20 de diciembre, comienza la semana festiva de Lectio Mori, que es una semana en la que vamos a dedicarnos a leer libros festivos, es decir, con temática o navideña, o de Hanukkah, de Nochevieja, Año Nuevo... Esas movidas, en plan... ¿Entendéis, no? Estas festividades que se juntan en diciembre, enero. Así que me he propuesto leer ahora, el 20 de diciembre, hasta cuando me dure, Kiss Her One for Me, que es un libro que yo no sabía que era navideño hasta que me dijeron que sí, que era navideño, porque, pues eso, pasan todas esas festividades de diciembre mientras transcurre el libro. Entonces, pues nada, aprovechamos dos por uno. Y, pues nada, supongo que me veréis aquí leyendo, tal, no sé qué, y poco más. Buenas, ya me he empezado Kiss Her One for Me, voy por el capítulo 2. Y la verdad es que, bueno, he tenido un inicio un poco extraño con el libro, y no sé si me lo voy a tener que releer el prólogo porque me ha parecido un poco chocante. Sí que es verdad que me lo he leído, esa parte me la he leído a las 7 de la mañana, entonces estaba un poco dormida. Como que estoy pasando por un momento en el que siento que no me va a gustar lo que sea que lea, porque no estoy en el momento, ¿no? Me he viciado, pero muchísimo, o sea, estoy como muy obsesionada con la serie coreana Agud de YouTube y Adog, que, bueno, estaba hablando con gente del club de lectura que también se la está viendo conmigo, y yo voy bastante más adelantada porque soy una ansia, o sea, es que literalmente ayer, que era cuando yo quería haberme visto, o sea, empezado el libro este, estuve como 10 horas viendo la serie, o sea, dejé de... o sea, yo cuando me obsesiono con una serie, dejo de lado mi vida, o sea, yo creo que prácticamente no hablé con mi pareja, o sea, es que es muy loco, tengo hiperfijaciones muy fuertes, simplemente vi la serie, entonces estoy como tan hypeada con esa serie que no puedo concentrarme en que me gusta algo más, todavía no me la he terminado, porque todavía tiene que salir un episodio, en plan, al aire, no puedo evitar que todo a mi alrededor gire en torno a eso, ¿no? en plan, obviamente nada se puede comparar con esta serie, entonces siento que, pues eso, a las 7 de la mañana yo no he podido pensar en otra cosa que tienes que ver la serie, tienes que ver la serie, tienes que ver la serie, pero he dicho, voy a empezar el libro porque si no, hasta dentro de una semana no voy a poder empezar el libro, y quiero terminarme antes de que empiece el año. Me lo he empezado y el prólogo me ha parecido como muy, muy loco. Te encuentras a alguien random, le dices, llevas unas botas que nos sirven para la nieve, la otra persona te dice, es que no sabía que iba a nevar, y de ahí pasáis todo el día juntas, y os enamoráis, no sabemos lo que pasa después para que luego no estén juntas. Hacía mucho que no me encontraba con un personaje bisexual, que realmente expresara que antes de sentirse atraída por el personaje del que se tiene que enamorar, porque obviamente en este caso es la mujer, pero bueno, también le parecen atractivas otras personas de géneros distintos, en este caso el chico con el que seguramente se vaya a casar por lo que pone en la sinopsis, también le parece atractivo y es más o menos su crush. Entonces por esa parte me parece como novedoso, en plan guau, por fin me he encontrado con un libro en general en el que la persona protagonista sienta sentimientos de, en plan, uy, un ligero crush, ¿no? Con otras personas que no son el main character, en plan su romance, ¿no? Me parece muy lógico en la vida humana, y muy fresco en los romances que he estado leyendo hasta ahora. Sí, tiene pinta de ser un romance súper navideño, así que pues nada, es la época. This the season. Abandonanlo, Abandonanlo, Abandonanlo vestir. La camiseta de pijama. Andrés, si estás viendo esto. No sé si eso es una camiseta de pijama o es una camiseta normal, pero dime de dónde es porque necesito que son ositos navideños y no sé si mis pelo booktubers no sé si les pasa que uno se aburre de uno, de verdad uno se pone a ver los videos y se da cuenta de la cantidad de ratas que comete, la cantidad de tits que tiene. A veces termino de editar un video y estoy enfermo de mí y no solo eso, sino que termino concluyendo como que tengo que hacer muchísimos cambios al momento de hablar, al momento de grabar. Es algo completamente natural, sobre todo porque yo en específico no suelo, como, es muy, no, no, let's not get that deep. Anyways. Ian Gray era un dibujo. Pero que no te preocupes por lo de, ay, es que me frustra cometer errores. Somos personas. O sea, me refiero, lo bueno de no ser profesionales es que literalmente podemos hacer lo que queramos y que somos personas. Y yo creo que se nos quiere más por nuestra espontaneidad que por, ay, que lo cuentes, que también estaría guay, ¿sabes? Pero, chica, no somos así, no fijamos. O sea, seamos auténticos. Eso es lo bonito, eso es lo bueno. Buenas, hoy es 27 de diciembre y me terminé el lunes que es Heroines For Me, pero era de noche cuando me lo terminé, en plan, antes de irme a dormir. Obviamente no iba a grabar en ese momento porque tenía mucho sueño y ayer se me olvidó. Ayer se me olvidó. Así que, es que eso, a mí se me dan muy mal los vlogs, así que, bueno, tenía que pasar y ha pasado. Empezando porque, no sé si es quien no lo sabía, o sea, yo creo que no lo sabía, pero es posible que lo supiera y se me ha olvidado el hecho bastante relevante de que este es un libro navideño. En mi cabeza hay dos tipos, o sea, en plan, una cosa son los romances y otra cosa son los romances navideños, ¿no? Es mi culpa, ¿vale? Porque soy así de rara, pero para mí un romance navideño no puede estar en el top 3 de romance, por ejemplo. O sea, sí puede estarlo, pero tiene que ser muy excepcional, ¿no? Porque en los romances navideños hay muchas cosas que dejo pasar. Ahora entraremos en esto. Son cosas que en un romance normal no dejaría pasar porque son cosas que dices, no. Entonces, dentro de la categoría de romance navideño este está bastante alto en la lista, pero en la de romance general, que es lo que estamos buscando en este blog, no. Este libro básicamente tiene un insta love, ¿vale? Cosa que a mí en un romance normal me saca de quicio porque es que, o sea, sí te puede parecer atractiva a una persona, pero de enamorarse, pues no. Yo en un romance normal eso no me gusta, pero en un romance navideño como es, ay, es la época navideña, la magia navideña, no sé qué, lo dejo pasar. Por eso, para mí, este romance ha estado muy bien, pero por ser insta love ya casi que automáticamente no puede estar en este en este top que estamos buscando, ¿no? Kiss Your Owners For Me va sobre una chica que las está pasando bastante malas. El año pasado conoció a una muchacha en Navidad, se enamoró de ella, tuvieron un día, un rollo de una noche, pero ella quería que fuera más del rollo de una noche, lo que pasa es que pasan cosas y termina destrozándole el corazón, ¿no? Pasa un año y ella está en la mierda porque ella quería trabajar, o sea, su sueño es ser animadora, o sea, no animadora de... ¡Woo! Sino animadora de dibujos, ¿vale? Dibujos animados. Pero total, que pierde ese trabajo y termina trabajando en una cafetería en plan de barista, cosa que no le gusta nada. Y por aquí, Saporiz, pues termina fingiendo ser la prometida de un chico. Total que, bueno, tiene que pasar las Navidades con este señor y su familia. Y, pues, la chica del año pasado resulta ser la hermana de este señor. Esto es la sinopsis, básicamente, es lo que os he contado, no hay nada más que añadir. He de decir que no tiene escenas spicy, en plan, sí que hablan de movidas sexuales, pero no en plan del acto, no es explícito, entonces para mí ya es menos porque aunque sea... O sea, si la ha habido no me acuerdo y cuando no me acuerdo amiga es por algo. Por lo demás me ha parecido bastante cuqui, es el primer romance sáfico que disfruto porque lo he disfrutado, o sea, creo que le he puesto, a ver, le he subido a un 4 porque a pesar de que yo objetivamente sé que no es el mejor romance de la vida, que a lo mejor de los romances navideños tampoco es el mejor, pues siendo que es un romance sáfico que he disfrutado porque me ha entretenido y es lo que estaba buscando en este momento, pues le he subido la nota a un 4 en Goodreads, pero en mi interior es un 3,5 o 3,75, por ahí estoy. Está bien, está bien, me ha gustado. Lo que pasa es que se me olvidó ayer hacer la reseña, o sea, grabar, entonces se me han olvidado como detalles que a lo mejor querría haber dicho, pero bueno. Y otra cosa, otra cosa que me ha estado pasando es que, claro, es 27. Ayer era 26 y no tenía nada para leer y el 29 el viernes me voy a... Hoy es martes, o sea, hoy es miércoles, ayer era martes, pasado mañana es viernes. Cuando acabé el libro este era lunes por la noche y el martes amanecí diciendo no voy a estar hasta el domingo, hasta el lunes sin leer nada porque encima el viernes tengo un viaje de tren de 3 horas. Es que quiero leer algo y tengo que empezármelo ya porque del 29 al 31 no me va a dar tiempo a leerme un libro. Y estaba yo ahí pensando, mirando el biblio a ver si veía algo cortito, pero que no fuera muy cortito porque si no me lo iba a terminar antes del 29. Bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Debates que tengo yo por ser cuadriculada y quererme terminar los libros en plan, antes de pasar el año, ¿no? Entonces vi la teoría del amor en el biblio de Ali Hazelwood que no estaba planificado en este... en este vídeo en parte porque no quería escoger un libro de autoras conocidas. O sea, a lo mejor sí que me he leído algún libro o tengo planificado leer algún libro de alguna autora conocida, pero no es en plan Emily Henry y Ali Hazelwood, ¿sabéis? Que son como top. Lo he escogido no por este vídeo sino por la vida, que es así. He pensado en incluirlo aquí en plan, hacer como un inciso. Ya de paso os digo qué tal. A lo mejor sí que es este el que se convierte en mi top tres romances favoritos porque me está gustando mucho. La teoría del amor, para quien no lo sepa, trata sobre una muchacha física teórica. Su objetivo es pues conseguir un buen trabajo porque en el trabajo en el que está ahora mismo es una puta mierda. O sea, le llaman de un sitio pero tiene que hacer una serie de entrevistas. Su trabajo consiste en dar clases en tres universidades diferentes entonces se tiene que recorrer toda la ciudad en un día. O sea, es increíble. Y luego por las tardes-noches se dedica a fingir ser pareja de gente en una aplicación en plan rollo Tinder pero no buscando pareja sino buscando falsa pareja, ¿no? Entonces está saliendo con uno y este señor tiene un hermano mayor. Resulta ser uno de los encargados en decidir si sí o si no y bueno, tienen un historial académico bastante enfrentado, ¿no? El de la protagonista y el protagonista. Entonces pues ahí hay un poco de hostia, ¿qué va a pasar, ¿no? Porque claro, ella cuando está saliendo con el hermano finge ser bibliotecaria, o sea, finge otra vida totalmente distinta porque obviamente no vas a querer dar tus datos personales, ¿no? Entonces claro, cuando se encuentran en el ambiente académico o laboral es como uy, 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 ¿qué va a pasar? Entonces nada. Pero me está gustando bastante, me lo estoy leyendo en español, la traductora ahora mismo no os puedo decir quién es porque no sé dónde tengo el libro electrónico, pero la traductora me parece, o sea, mis dieses porque es que ha hecho una traducción impecable, supongo que habrá tenido muy poco tiempo para traducirlo porque son en plan de estos libros que dicen lo sacamos en inglés y a los cuatro meses ya está en español, es como wow, o sea, la gente tiene que trabajar muy rápido, pero igualmente ha hecho un trabajo bastante, bastante bueno. Si eres española de España porque si eres español de otro país seguramente te parezca una basura porque tiene expresiones muy nuestras, ¿no? en plan el chico obviamente tiene sonrisa socarrona en plan I'm so sexy, ¿sabes? La narradora es obviamente la protagonista y dice y ahí está con esa sonrisa de los cojones que es lo que digo yo, yo siempre estoy diciendo ay, no sé qué de los cojones, siempre, o, ¿sabes? Cosas así, expresiones muy que se nota que es alguien de España que se sabe los recursos y como la gente de ahora se expresa, ¿no? porque eso es de lo que me parece a mí un poco que pecan normalmente los libros de romance en inglés traducidos al español o incluso los propios romances en español, o sea, de autoras españolas. Todavía no he leído un libro de romance español en el que no me dé vergüenza ajena la manera en la que está escrito porque o es muy redundante o es demasiado chavacano, ¿no? Hay que encontrar un poco como el equilibrio y esta traductora lo ha conseguido así que mis 10s. Bueno, aún se puede cagar porque voy por el 30%, pero bueno, confiemos, confiemos. Ha pasado bastante tiempo para vosotros, ha pasado un segundo, pero no, ha pasado como semana y media, creo, desde que empecé y terminé la teoría del amor. Igualmente, como este libro no estaba dentro de mis planes, tampoco me sabe tan mal no haber actualizado, pero bueno, básicamente, el viaje tanto de ida como de vuelta del pueblo de mi pareja fue horrible. Las peores experiencias, yo creo, de trenes de mi vida. y la cosa es que en cuanto pisé mi casa di positivo en COVID, así que estaba así en la cama literalmente una semana. No me encontraba bien para grabar vídeo, o sea, para grabar mis impresiones del libro. Sí que es verdad que me lo acabé estando allí en el pueblo de mi pareja, pero me sabía un poco mal en plan ponerme a ser booktoker de éxito estando en casa de otras personas, ¿me entendéis? Creo que ha sido uno de mis romances favoritos del año en general. No me acuerdo muy bien cuántos han sido, o sea, cuáles han sido los libros de romance que me he leído este año. Creo que no han sido muchos, así que tampoco hay mucho en lo que... O sea, no hay mucha competencia, ¿no? Se nota que este libro viene después de la hipótesis del amor, porque... O sea, la hipótesis del amor a mí en su momento me gustó mucho, pero cuanto más lo pienso, más cringe me da. Y este también me da cringe, ¿eh? Lo que pasa es que está mucho mejor escrito, los personajes tienen más sentido, se nota que son más maduros y eso. Se nota que la autora ha aprendido que la edad que dice que tienen y la edad... O sea, y las acciones que toman tienen que ser consecuentes, ¿no? Me ha gustado mucho, me enganchó muchísimo, de hecho, me tuve que frenar a mí misma, en plan de no te lo leas todo de una, porque este es el libro que te tienes que leer en el tren de ida al pueblo de tu pareja, así que... Te encabezo. Lo que pasa es que últimamente como que los romances se me hacen súper poco memorables, en plan... Siento que antes, hace unos años, era mi era de romance y ya no estoy en mi era de romance porque ya como que... Como que no los idealizo tanto, ¿no? En plan, me doy cuenta de... Bueno, es bueno, pero no es el mejor porque... Me da miedo no encontrar un sustitutivo de mejor romance porque ahora mismo no estoy en mi era de romance. Entonces, me da un poco de pánico como que este vídeo no tenga ningún sentido. Si este libro tuviera que tenerlo en cuenta para tomarlo como top, este se llevaría a la palma de momento de todos los que me he leído en este vídeo. Es el que más me ha gustado. Sin embargo, yo quiero que mi top, si es posible, sea de alguna autora que no sea tan conocida o autor o autore, ¿me entendéis, no? Quiero intentar diversificar mis autores y que mi top de romance no sea Emily Henry, Beth O'Leary y Ali Heyselwood. O sea, es que se puede ser más básica. Tampoco me lo quiero tomar como un tengo que encontrarlo, esto es horrible. No, en plan, si ha tocado, ha tocado, ¿sabes? Yo, al menos este vídeo me está sirviendo como excusa para probar otro tipo de... Pues eso, otros autores y descubrir nuevos romances y eso. Aunque, no sean mis favoritos, pues les he dado una oportunidad, ¿no? Buenos días, hoy estamos a 18 de enero, creo, y ya vamos a empezar con el último libro que me voy a leer para este vlog. He ignorado un poco mis pintas porque voy efectivamente en pijama, no me he peinado todavía, me dispongo a salir en unos minutos de mi casa, pero bueno, hasta que me arregle, pues ahí seguimos, ¿no? Me acabo de leer el primer capítulo de Josh and Gemma Make a Baby. Pinta, pinta duro de cojones. No sé absolutamente nada de si este libro es spicy, si no es spicy, o sea, me refiero, tienen que hacer un baby. Pero tal y como está explicado el primer capítulo, me da la impresión de que va a ser el típico libro de fundido negro. No lo sé, no lo sé, o sea, a lo mejor me confundo, estos son los prejuicios que yo tengo nada más empezarlo. Están hablando un poco en plan, o sea, el primer capítulo trata básicamente de la chica diciendo, bueno, mi propósito de año nuevo es quedarme embarazada y para eso necesito a Josh, que Josh es el mejor amigo de mi hermano de toda la vida, pero todo el mundo en el pueblo en el que vivíamos decía que era un player, ¿sabes? Un fuckboy. Que le robaba la ropa interior a las chicas, o sea, las niñas del pueblo, siendo él un niño también, no estamos aquí siendo pedófilos. Tiene pinta de dar mucho cringe, no sé si voy a ser capaz de soportarlo. Hola, ¿qué tal? Es al día siguiente, voy por el 23% del libro y la verdad es que no sé muy bien qué pensar y la verdad es que es un libro bastante diferente a los romances que yo suelo leer porque obviamente ya la premisa es bastante diferente. De momento me gusta, pero está en una fina línea entre vale, lo que está pasando es raro pero lo acepto y what the fuck, ¿sabes? Hay fragmentos muy graciosos que ahora os enseñaré. No sé muy bien por qué, realmente a lo mejor se explica más adelante y creo que puedo intuir más o menos a qué vienen estas cosas. Hay momentos en los que alguien dice una frase graciosa o una descripción graciosa y como que hay un dibujito y debajo como la frase la cita. Está siendo muy diferente y bastante refrescante pero ya me huelo que no va a ser uno de mis favoritos aunque todo puede ser pero bueno. Estoy aquí en mi chalé en mi campito y nada vengo a comentaros un poco mis últimos pensamientos recientes del libro que me estoy leyendo o sea no sé muy bien qué nota le voy a poner porque es que estoy muy confusa de verdad es que no os podéis imaginar lo raro que es es un libro súper entretenido que me hace gracia pero a la vez tiene unas situaciones muy extrañas y muy en plan weird pero weird mal ¿sabes? No sé entonces no sé qué nota ponerle porque me está entreteniendo y me está pareciendo que en algunos momentos tiene unos pensamientos bastante interesantes pero es que chica no le puedo poner más de un tres y medio yo creo porque es que está siendo una locura no sé muy bien cómo explicarlo sin decir spoilers porque es como cosas muy concretas ¿no? Pero bueno me está gustando me está entreteniendo seguramente si alguien pide o sea si alguien me dijera oye Eva estoy buscando un libro de romance pero diferente porque estoy un poco harta de que siempre se hable de lo mismo en los mismos libros de romance y demás pues seguramente este de momento sería uno de los que diría bueno si te apetece probar pues pruébalo pero avisar de que pues eso tiene momentos muy cringe muy raros y bueno pues todo lo que tiene que es pues eso movidas de embarazo que obviamente a no todo el mundo le puede gustar de hecho yo soy una persona a la que el embarazo le parece un poco wow 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 pero no sé está como muy bien tratado si que es verdad que en este primer mes de 2024 me he centrado en lecturas sobre aborto tanto voluntario como involuntario y ahora estar leyendo un libro sobre una mujer que se quiere quedar embarazada pero no es una memoria sino un libro de ficción me parece como un poco cerrar el círculo y me está pareciendo super no sé o sea como que ha venido justo en el momento adecuado pues un poco también para tratar el mismo tema de embarazo maternidad no maternidad pero con otro tipo de literatura que realmente no había caído yo en que leer esto ahora pues iba a ser como la misma temática una vez más pero me está pareciendo super interesante la verdad en plan como que también me estoy fijando en algunas frases que dicen en este libro en los otros dos libros que me he leído que son el acontecimiento y tienes que mirar y no sé me están pareciendo como en plan wow o sea la ficción los romcoms sabes también pueden tener cosas de reflexiones de este tipo no sé bueno pues ya me ha acabado el último libro para este vlog todavía no sé qué nota ponerle ha sido un libro diferente o sea mi objetivo con este vídeo era pues un poco salirme de mi zona de confort en el género del romance y leer otras cosas que no fueran lo de siempre entonces admito que esta temática no me jodas que se está poniendo llover quería salirme un poco de la zona de confort y este libro sí que obviamente es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada trata tema de la infertilidad de la gestación in vitro entonces pues obviamente no es lo típico que suelo ver yo en los libros de romance que suelo leer entonces me ha parecido como muy interesante sin embargo hay muchas partes que se me han hecho muy raras así como los libros de Ali Hazelwood por ejemplo que las escenas de sexo son como raras pero porque son incómodas para los personajes porque se están conociendo pues eso hay como uy 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 sabes un poco de pues eso que les falta práctica para tener su ritmo y demás en este no es eso lo que sucede sino que son muy raros tienen unas kings muy raras no sé o sea de verdad que siento que no ha sido un libro que haya tenido escenas spicy a pesar de que claramente las ha tenido porque han estado hablando mucho de sexo y han tenido sexo que yo lo he leído pero ha sido como muy light y a la vez muy extraño entonces no siento que haya sido un libro con spice entonces entre eso que tiene cosas que yo no he sabido entender o no se ha sabido explicar la autora lo suficiente como para que yo pueda entenderlo me ha fallado un poco pues eso ha hecho que le baje un poco la nota siento que es una temática muy diferente y me ha sido como muy refrescante pero es que estoy debatiéndome entre un 2.75 y un 3.25 y tengo que reflexionar bastante las notas que les he puesto a estos libros que os he ido comentando porque no sé cuánta nota le he puesto o sea no me acuerdo la nota que le he puesto a teacher of the year está encima de este que os estoy comentando ahora pero no por mucho más o sea a lo mejor si a este le pongo un 2.75 al otro le pondría como máximo un 3 o sea en el ranking actualmente o sea yo creo así tal de los 5 que me he leído para este vlog el más bajo creo que sería este a pesar de que no es un libro que me ha disgustado o sea me ha parecido interesante pero bueno luego estaría teacher of the year 10 trends to seduce your best friend después kiss her words for me y el que más me ha gustado ha sido la teoría del amor cosa que no estaba en los planes bueno está pasando un avión pero bueno o sea sé que no estaba planificado pero bueno lo incluí aquí aunque sea más corto que los demás el inciso porque ya lo dije que yo quería que este vídeo fuera específicamente para autores que no fueran súper famosos en la escena del romance y obviamente eligeis el good es de las más conocidas si no las que más o sea si no la que más últimamente me sabe muy mal que sea mi top 1 pero bueno si tenemos en cuenta solamente los 4 que yo tenía planificados el ganador sería kiss her words for me a pesar de que soy consciente de que me ha gustado más porque le he dejado más cosas pasar por lo del tema de que es navideño y demás ¿ha sido útil este vídeo? pues sí bueno nunca nunca hay una excusa lo suficientemente grande como para empezar a leer o sea leer romances diferentes ¿no? expandir nuestros horizontes y demás sin embargo el objetivo de este vídeo era encontrar un romance favorito en plan nuevo en el top 3 que fuera de estos 4 y ninguno de estos 4 ha conseguido entrar en mi top sí que he encontrado libros que puede que yo recomiende en algún futuro o sea por ejemplo si alguien quiere leer un libro de romance que no sea el típico que tenga pues movidas de single parent y todo lo demás pero tampoco quiere single parent single parent pues a lo mejor el de Josh and Jedma make a baby pues perfecto luego quiero un libro sáfico y estamos entrando en la época navideña pues kiss her words for me perfecto quiero un libro mamarracho sin duda tendrán estos odios es maravilloso para eso y luego si buscas un romance autopublicado LGTB con single parent pues tienes ahí teacher of the year o sea me refiero no ha habido ningún libro que me haya disgustado pero ninguno ha llegado como al top ¿no? es muy difícil porque yo estoy en un mood que tampoco permite mucho más ¿no? o sea yo estoy en un mood de soy muy crítica tengo muchas cosas casillas que se deben marcar para que un libro se convierta en un libro de mi top sobre todo de romance porque ya me estoy volviendo un poco más vejiguera o sea antes era como bueno me ha entretenido me ha gustado tal me lo he leído rapidito pues le pongo cuatro estrellas pero es que últimamente es como no tienen que cumplir unos mínimos ¿no? yo que sé es que no sé si esto ha servido para algo me sabe un poco mal espero que os haya gustado el blog este si me queréis recomendar algún libro de romance que creéis que no he leído me lo podéis dejar por los comentarios o podéis hablarme por privado por instagram o lo que sea y vamos que yo luego estoy abierta a al menos meterlo en mi tibiar luego ya leerlo es otra cuestión nada espero que os haya gustado este blog si os ha gustado dadle like si no estáis suscriptos podéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 Gracias por ver el video.